Música Bienvenido o bienvenida a otro muy buen video En esta ocasión te voy a traer uno de los mejores videojuegos de lego que han existido Este fue uno de los mas últimos que acaban de salir Y bueno, o que salieron mas bien Y la verdad yo me lo termine Me gustó bastante porque puedes jugar con los villanos y con los superhéroes de Batan Sale el pingüino, la catúbela Este, sale también, este, quien será También sale el pingüino, el de hielo, la hiedra Este, sale el acertijo Sale, este, la batichica Sale Robin Sale también, que otro personaje He visto que sale No me acuerdo, ah, el guasón, mira Ahí está, mira, pues aquí están todos los villanos Y supuestamente los destruyen Los liberan Creo que no sé quién los Ahí está Los ayudan a liberarse Y entonces todos los personajes Mira, ahí está el pingüino La gatúbela Este, el murciélago Este, este, no me acuerdo como se llama Este verde y este que tiene en la máscara Y pues ahí se escapan todos los villanos Ah, mira, ahí va, este, el acertijo Ahí va también, este, mira Ahí está la hiedra, doble cara Acertijo Este, la hiedra venenosa El hielo va corriendo Este, y también me faltó el ¿Cómo se llama esta? Este, la esposa de guasón No me acuerdo como se llama Pero ahí salió también, ¿no? Salen todos los personajes Entonces prácticamente Vamos a saltar esa parte Los niveles Ahí está Los niveles Se tratan de poder ir eliminando Villano por villano Irlos capturando Y volverlos a regresar Pues a, a Gótica, ¿no? Entonces, la verdad No me lo terminé O creo que sí No, sí, sí lo terminé Pero la verdad está muy, muy bueno Y la verdad a veces está muy complicado Porque sí tienes que estar aquí Al fin con los villanos Este, y tiene muchos, muchos, muchos secretos La verdad es que es uno de los juegos Que más me han impactado Y me han gustado De los Lego Porque estos como fueron de los últimos La animación y todo lo que tiene Mira, por ejemplo, acá Está La animación que tienen estos, estos videojuegos Está muy, muy buena ¿No? Entonces, la verdad Vale la pena jugarlo Eh, creo que es por arriba Conforme yo voy jugando en el juego Conforme yo voy avanzando Ok Ah, cuadrado Cuadrado Este, conforme voy avanzando Los, los niveles son más, más complicados Ah, no Te estaba yo diciendo Este, te estaba yo diciendo Que Este, conforme yo voy avanzando En, en el nivel Tengo que conseguir Que Este Tengo que ir consiguiendo Que Este, se llene La, la barrita Que está en la parte de arriba Ahorita pues no lo voy a hacer Así tan al 100 Por cuestiones de De que te voy a mostrar Cómo se juega Uy, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Traje Que sirve para poder Poner bombas Un montón Mira, ahí está No me acuerdo Como la saco Mira, puedo poner bombas Por todas Explotan Después de un periodo De tiempo Bueno, no se remitó No se remitó Porque si se va a reventar Tengo que avanzar más Ay, él no moría Nada por ahí Y también tenemos que Ir eliminándolos Irlos capturando Y ir avanzando En el juego Que van a salir más villanos Jajaja Nueven los villanos Tengo que poner aquí Las bombas Que lleguen Para ello avanzar Vamos para acá Vamos para acá No, no Vamos para acá No, no Niveles Estos son De la acertija ¿Eh? ¿Cómo Dealen Volándolos Llanos ¿Qué es? Ay Ay, es así 哥 Vamos a hacer seguimos avanzando un montón, un montón mira, esto es para que Robin se ponga un traje especial más tiene que Robin acercarse aquí eso, Robin, paneles técnicos creo que es acá mira mira, un carrito vamos, bajamos no, no es por acá vamos de regreso me choca me choca alejate porque ya va a reventar la bomba ¿qué va a pasar? ¡ay! ¡ay! sí está el malo, digamos ahí está el malo, está el malo, está el malo ya, ahí está el malo ¿está el malo? ¿está el malo? ¿está el malo? ¿está el malo? super mole jiji jiji pongo la bomba acá mira el malo aqui está el malo así se puede capturarlo Vamos Bien Y luego Ah, tengo que poner bombas Vente Un minuto Ay, no me dejes Cárgate Robin 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 Capturamos Espero que te haya gustado este excelente videojuego La verdad la animación está interesante Tienes que ir eliminando a todos los villanos de Batman Y eso está muy interesante Y después tienes que jugar como villano más adelante En cada uno de los niveles La verdad está muy muy interesante Te invito a que puedas obtenerlo Si es que es así Debajo de los comentarios te dejo toda la información Para que puedas obtenerlo Yo soy el Profa B Recuerda seguirme en mis redes sociales Compartirlo Y sobre todo suscribirte si es que eres nuevo o nueva También compartirlo para que más personas puedan saber De este excelente videojuego Yo soy el Profa Bet Y si tú me lo permites Nos podemos volver a ver En otro excelente juego Y con otro muy buen juego de Lego Recuerda estamos en el mes de Lego Y si tú me lo permites Nos podemos volver a ver En otro excelente videojuego Y también no se te olvide Llenar el formulario ya de ya Para que puedas obtener la información Y sobre todo te pueda llegar un regalo de parte mía Yo soy el Profa Bet Y ahora sí Nos vemos en la próxima Espero te haya encantado este video Si fue así no se te olvide regalarme muchísimos likes Si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban Y no se les olvide checar mis últimos videos Recuerden que los enlaces a mi página Y mis redes sociales están debajo Yo soy el Profa Bet Y les mando un gran abrazo cerebros utilizar las redes sociales Celestias bergabones CREDIT 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 COMPAL CREDIT EH CREDIT DIAZ CREDIT 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 DIAZ PIECE Gas CREDIarmed